Ahora claro, tenemos que tener cuidado porque es un mazo de Sandman, por lo tanto llevamos un mazo lento Pero ya os digo que el mazo probablemente os guste, yo os traje un montón de vídeos con Sandman en su momento Cuando se usaba muchísimo en el meta y tal Y nada, vamos a darle cañita y vamos a ver que tal nos va con él Vamos allá chavales, primera partida Es impresionante la caña que le está dando la gente a las Rankeds Tío, le está dando una caña que flipas, porque es que te vas a dormir, estás el 30.000 por parte de un ejemplo Te levantas el 50.000, ¿sabes? Es impresionante Yo juego solamente para los vídeos nada más, la verdad Y, joder, la gente es impresionante, va full de Estambul Bueno, tenemos Black Widow, le vamos a meter ahí toda la mandanga De la buena Wave Tengo Wave y puedo meter Odin también Oye, ¿puedo hacer una cosa ahora que lo pienso? A ver qué cartas me tocan, eso es importante Black Panther Me gustaría Me gustaría hacer el combo de Black Panther Podría, soy consciente de ello Hacer el combo con Black Widow y tal Y Wave y eso Pero vamos a hacer el combo de Black Panther Que creo que es mejor Mejor idea Porque quiero asugarme a ganar la partida, más que nada ¿Sabes? O sea, típico Vale, no ha robado carta Así que tienes dos cartas en la mano Bueno, ahora tres Tengo Arninzola, así que guay ¡Perfecto! Puedo hacer el combo de Black Panther Podría hacer Snap Puedo hacer Snap Que no, niches Puedo hacer el combo de Black Panther Porque tengo Arninzola ¿Sabes? O sea que Y luego es tan simple como Meto aquí Arninzola El Arninzola destruye a Black Panther Black Panther aquí Black Panther aquí Y luego le meto Odin al Arninzola Que va a destruir al Odin Y va a darle más poder al Al Black Panther que está aquí ¿Sabes? Y ya está Y comenzamos a ganar la partida Así de fácil O sea, no tenemos más historia que hacer Dudo mucho que este señor Lleve algo de Rollo Sanché O una cosa de estas Porque lleva un mazo Lleva un mazo de zoo O sea, lleva un mazo de De poco poder Bloom Arbel Hombre, si metes Sanché aquí La caga O sea que Voy a meter aquí América Chávez ¿O no? No, 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 no Ya que sea Vamos a tirarlo así directamente Porque total Tirarlo en el medio ¿Para qué, no? Que claro Tengo miedo de un Sanchí Pero es que no creo que tenga Sanchí ¿Sabes? Y si meto algo al medio La lío Efectivamente no tenía Sanchí ¿Sabes? Ah, ganaba igual Ganaba igual la partida Pero bueno GG Por si acaso No quería confiarme Y que me pudiese remontar la partida Que sería una liada Como una gasta Vamos allá, chavales Siguiente partida A ver Kitty Pryde de primeras A ver, es que no me dice nada Que juegues a Kitty Pryde Sinceramente Tengo a Wave Wave puede estar bien Pero... Ola, y esto Pero bueno Wave puede estar bien Pero claro Voy a meter Hostia, es que el Widow's Bite Puede ser muy bueno Igualmente voy a poder meter A Devil Dinosaur Así que vamos a meter esto Porque el Widow's Bite Puede ser muy bueno Para forzarle A que tenga que Gastar algún espacio Que tenga que meter Carta aquí o aquí ¿Sabes? Y va a tener que llenar La ubicación O va a tener que perder esto Es que es buenísima Porque va a tener que perder El más uno de energía Esto hay que pensarlo siempre Siempre, siempre, siempre Llevo un mazo Ultra hiper caro ¿Qué significa eso? Snap Metemos O sea, ultra hiper caro No, ultra hiper barato De jugar muchas cartas ¿Qué significa eso? Sandman Y estás jodido Has perdido la partida Tengo el combo de Arninzola De Evil Dinosaur Así que estamos muy bien Podemos hacer ese combo Y ya está Y con Sandman le ganamos Directamente Jeff va a poder moverlo Obviamente Mete a Kitty Pryde Mete el Widow's Bite Y ahora pierde el más uno de energía Y solamente puede jugar una carta Nada más Así que eso nos viene muy bien a nosotros ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a meter aquí esto Vamos a meter No, claro, esto no podemos así No podemos No, faltaría más, ¿no? Vamos a meter aquí al Devil Dinosaur Y luego lo reventamos con Arninzola Y ganamos la izquierda Y ganamos el medio Y ya está Lo que tenemos que hacer Kitty Pryde Me da igual Vas a ir sumándole poder A mí me da igual Es que el Devil Dinosaur Se va a inflar tanto Que es que da exactamente igual Además aquí tiene menos uno Se va a poner con 26 El Devil Dinosaur Así que Kitty Pryde De poder Da igual Pierdes derecha Y pierdes izquierda Si o si Ya está El Widows Bite Ese ha sido muy Pero que muy, muy clave Y como veis Acabamos de ganar A un mazo de Elsa O sea, es que Hemos jugado Como hemos querido Con el mazo de Elsa También es cierto Que esta ubicación Nos ha ayudado muchísimo Siguiente partida Chavales A ver Voy a meter Nebula Así de jajas Y ya está A la derecha Vale, ya un mazo de destrucción Por lo tanto El Widows Bite Le va a ayudar Pero me da igual Porque va a resucitar En el medio Y eso va a ser Menos uno de poder ¿Sabes? A no ser que Bueno, pues lógicamente Tenga para comer Entonces, pues sí Lo que vamos a hacer ahora Va a ser intentar Molestarle con el Electro Que es lo que tengo que hacer Principalmente O sea, con el Electro Mejor dicho Con el Sandman ¿No? Así que lo que vamos a hacer Va a ser meter Electro Y Sandman Rápidamente Voy a meter el Sandman A la derecha Yo creo No lo sé ahora mismo Pero yo creo que Sandman derecha Está bien El Widows Bite Va a resucitar en el medio Ahí está Bueno, y lo va a destruir ahora Pero va a resucitar en el medio O sea, que me da igual Vale Ahora metemos Sandman ahí Luego metemos Black Panther Y Arnin Zola Y ya está Y hemos ganado la partida Directamente O sea, Black Panther medio Y Arnin Zola medio Y hemos ganado Solamente una carta Crack Ok, tienes a Death Pool Super chetado Pero es que Solamente vas a poder jugar eso Nada más O una carta Nada más Así que Vamos a meter aquí A Black Panther No me renta Devil Dinosaur Porque tengo poquitas cartas Así que me renta más Black Panther Ok Pilla el poder Venom 26 Y pilla ese poder Nice Ok Y ahora hacemos esto Y en principio ya está En el medio vamos ganando Ok Tendríamos 2 de poder A la izquierda ganaríamos Y a la derecha ganaríamos VT va a saber Donde va a jugar Al Death Pool Pero es Solamente va a poder jugar una carta Y dudo mucho Que tenga Doctor Doom Y efectivamente Pues se retira No puede hacer absolutamente nada Así que GG Vamos allá chavales Última partida de vídeo Tengo Black Widow No lo voy a jugar a la izquierda Obviamente No quiero que me baje Uno del poder Así de gratis Pero al medio no está mal Vamos a meter al medio A Black Widow Me gustaría Meter junto Black Widow Junto a A una otra carta Pero no va a ser posible Yo creo Yo creo Bustias Hombre Tengo A Doctor Doom O sea Es decir Si yo meto Wave A la izquierda Y ahora meto un Doctor Doom Ahí tiene Windows Bite Spaceton Para mover cartas A ver que toca Cosmo Ok Y Wasp Duda existencial Yo creo que me merece más la pena Jugar Doctor Doom Es decir Para pillar poder En las tres ubicaciones Blue Marvel Ok Típico mazo de Ongo en Thanos Vale Eh Voy a hacer esto Porque quiero concentrar el poder O sea Quiero reventar al Doctor Doom Y concentrar el poder En varias Hostias Obicaciones Se queda a la derecha ¿Qué hace? Lock Yao ¿Qué más? Power Stone ¿Con cuánto te quedas? Hostias Bueno El medio está lleno Eso es lo bueno Dentro de lo malo ¿No? El medio está lleno Vale Esta es la jugada Entonces Así Y así Y en principio Con esto Habíamos de ser capaces De poder ganar El único que podemos hacer Ahora mismo Y sí Hemos ganado la partida Muy justo Lo reconozco Que ha sido muy justa Pero hemos ganado la partida Que es lo importante Y para decirme Mira Sale en Baku Por si acaso No sabía que tenía en Baku Que random Igualmente Habíamos ganado la partida En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!